Buen día, Pabetti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a ustedes. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por la visita. ¿Cuáles son las intenciones de la lista que usted encabeza y por qué pugnan por ocupar este espacio en el gremio docente universitario? Bueno, francamente, creo que la voluntad de la mayoría que nos empuja a presentarnos en esta ocasión es recuperar el gremio. Bueno, se considera que el gremio está copado por un partido político de manera tal de que lo que se trata es de volver a sentir el gremialismo puro. En ese sentido, hemos hecho una serie de propuestas, como volver a las asambleas por facultades y por escuelas, tratar de abrir la Casa de Adium, que era un espacio cultural que hace cuatro años que está cerrado, tratar de resolver los conflictos que están irresueltos, en particular los salariales. Hay unas deudas salariales que están en el olvido hace más de tres años. La actual conducción hace cuatro que está y no ha podido solucionar ese tema de manera tal de que nosotros nos proponemos como una opción para solucionar esos problemas. ¿Por qué cree que no se pudo encarar antes estos problemas salariales que usted está hablando y esta deuda con los docentes? Porque la actual conducción tiene una actitud agitativa, sectaria, de manera tal de que no busca el diálogo, no busca las soluciones, el conflicto por el conflicto mismo. Y eso no le beneficia a los afiliados, no le beneficia a los docentes, de manera tal de que nosotros creemos que hay vías alternativas, hay canales de diálogo para poder resolver esa situación. Yo formo parte de la minoría en este momento del gremio y como tal formo parte de una paritaria que hay con la universidad. Y cada vez que voy a la paritaria no hay ningún temario, son innumerables los temas que se tira sobre la mesa para discutir y no se resuelve ninguno. Nosotros creemos que hay que partir de un orden para armar una reunión y discutir cuáles son los temas más importantes y a partir de ahí avanzar en acuerdo. Pero así como está, no nos parece. ¿Cuáles son los principales problemas institucionales que tiene hoy la UNT? Nosotros creemos que la cuestión del presupuesto va a ser crucial. Nosotros, casi todos nosotros somos investigadores y docentes y en ese sentido lo sentimos. Hay gente que habla de números, hay gente que afirma que el presupuesto aumenta, pero nosotros que somos los usuarios de ese presupuesto no damos cuenta que no es así. Nuestros incentivos a la investigación no los pagan desde el 2016, 2016, 2017 y lo que va desde el 2018, de manera tal que hay un abandono con la universidad. Otra situación, nosotros, yo estoy en tres cátedras, tengo una relación con los alumnos y los alumnos en este momento lo que más les está pesando es el llegar a la facultad. Y esa es una situación que tiene que ver también con la cuestión económica que van sufriendo. La facultad tampoco puede ofrecerle muchas alternativas. Si bien hay un comedor y nosotros los docentes tratamos de darle la menor cantidad de material, de fotocopias, tratamos de que usen internet y a través de eso se provean de materiales, pero la verdad que la situación económica empieza a ser angustiante y los recursos también empiezan a ser escasos. Pavetti, la conducción actual de Adyunt sostiene que ellos son los que garantizan independencia de las autoridades universitarias, como marcando que ustedes, la otra lista, tienen cierto nivel de dependencia con las autoridades. Bueno, sí, eso parte del oportunismo que ejercen. El oportunismo tiene que ver que tienen un, digamos, por decirlo de alguna manera, un público docente que son aquellos que han perdido las elecciones para decano, para rector, entonces han quedado al margen y a partir de ahí empiezan con esa cantinela de que ellos son independientes de las autoridades. La verdad lo que están haciendo es dividir el gremio, en el fondo de eso se trata. Nosotros hemos detectado en facultades como Ciencias Naturales, como la Facultad de Artes, como la Facultad de Agronomía, donde se arma esa brecha en función de todo aquello que se opone al decano o el rector que ha sido elegido hace poco. Entonces a partir de ahí arman todo un discurso atribuyéndolo a nosotros de que formamos parte de las autoridades. Nosotros no tenemos nada que ver, es más, la historia lo desmiente. Adion es un gremio desde su origen combativo e independiente de las autoridades y nosotros somos los fundadores de ese gremio, por lo tanto seguimos en esa línea. Este año se han hecho públicas muchas denuncias sobre acosos y abusos sexuales por parte de profesores a alumnos dentro de las distintas facultades de la UNT. ¿Hay alguna propuesta sobre esto? Sí. Es algo que he asaltado por los aires y es un problema que hay que tomarlo y es serio el problema. Si bien se ha empezado a armar unos protocolos como para dirigirla a la gente que siente ese problema, a los alumnos, incluso hasta los mismos docentes que sienten ese problema, pero nosotros creemos que como gremio tenemos que intervenir directamente. Armar comisiones que nos permitan intervenir, porque nosotros tenemos una experiencia y no tan solo con las cuestiones de acoso sexual, sino también tiene que ver con el acoso laboral. En ese sentido yo personalmente tengo experiencia en el caso y en la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos podido resolver en forma exitosa varios casos. Obviamente siempre hay un perjuicio para alguien, pero de alguna manera en el diálogo siempre hemos encontrado una solución. Y creo que eso se debe a que el gremio interviene como tal. El gremio es una figura instalada dentro de cada una de las unidades académicas y en ese sentido tiene que hacer valer esa autoridad que ha logrado tener. ¿Cuál es el mensaje para los docentes que van a ir a votar el miércoles? Que vayan todos a votar. Es una elección muy abierta, muy competitiva y hace a la democracia. Por lo tanto, como conciencia deberían estar todos. De todas maneras confío, porque nosotros tenemos una alta tasa de participación electoral. Sobre más de 2.400 afiliados, nosotros esperamos que van a ir a votar hasta 1.800 afiliados. Gracias, Pabetti. Gracias a ustedes. Buen día.